Música 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 Simo Esu, andate dal campo di Dao ¿Tienes un problema con las estrellas? ¿Tienes un problema con las estrellas? ¿Tienes un problema con las estrellas? ¿Están bajo la inquadrilla? ¿Tú no? ¿Los votos? No, no. ¿Están un poco lontano de Juliana? ¿Pero te parlo? ¿No? ¿Puedes decir cuando? ¿Dónde está? ¿Tienes un problema con la piuชẹo? ¿ затむ? ¿no? ¡Bladas cóm Marten! ¡Bladas cóm Mét! ¡Bladas cóm Marten! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale, dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ma sì, adesso maggio non è che c'è il caldo di agosto di notte. Ho capito che ho fatto la spesa per niente. Per la colazione di domani forse. ¡Golte! 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 ¡Soy les guys, subvención! ¡Golte! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No, no me hacemos nada, sí! ¡No se me agrega! ¡No se me agrega! ¡No te deseo! ¡No se me agrega! ¡Gracias! 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 Después le voy a atacar un solo encerrado. Andrea! Ahora se ha peso, ahora se ha peso... No se lo hagan, no se lo hagan. Andrea! Pero di lado. No se lo hagan aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Andrea, su! ¡Andrea! ¡Vamos, vamos! ¡Andrea, su! ¡No rollare! ¡No rollare, Andrea! ¡Fatti, nada! ¡No rollare, ¿noласí? exactly los dellos, ¿no? ¡No rollare! ¿Y se llaman, ¿no? ¡No lo so! ¡Esteone, se llamanis! ¡No rollare! ¡No rollare! ¡No rollare! ¡Cállate Andrea! ¡Cállate Andrea! ¡Lumbre! ¡Cállate Andrea! ¡Lumbre! 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 ¡Lumu! ¡Acción! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Ave, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Voglio farlo adesso! ¡La porta l'aprieta! ¡La porta l'aprieta! ¡Chi ha le lenti! ¡Si vede bene! ¡No, perché non hai lupo! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai, Ale! ¡Vai! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Veloce! ¡Basta! ¡Veloce! ¡Gracias! ¡Montro tiene! ¡Difendi! 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 ¡Andrea! ¡Andrea! Andréa, 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 Andréa. 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 Andréa, 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 Andréa. Andréa, Andréa, Andréa. Andréa, 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 Andréa. Andréa, 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 Andréa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!